¿Quién? Supuse que no estabas dormido. Camila me invitó a cenar a su casa. También estaba Maura. Me imagino todo lo que habrán dicho. Pues sí, imaginas bien. ¿Ya se te va a pasar, Antonio? Sí, ya pasará. Sabes que está aquí en Acapulco, que no se ha ido. ¿Y cómo te enteraste? Oí a Max hablar con Rodrigo por teléfono. Bueno, la llevó al centro, le ofreció dinero, pero ella no aceptó. Se fue sin dinero, ¿sabes? Pero no me dijiste que le dejaste con Ramón una buena cantidad y que ella aceptó. Eso creí, pero no fue así. Encontré el dinero en el despacho junto con una carta. ¿Y qué dice la carta? Que... Pues, en realidad nunca la entendí, dice muchas cosas. Y Antonio, si no aceptó tu dinero, ni los pasajes, ni lo que le ofreció Rodrigo, ¿entonces qué? Una mujer que lucubra un engaño de ese tipo y que está dispuesta a matar por dinero, no... no se porta así. ¿Verdad? Pues no, yo diría que no. Pero, Antonio, fue tu mujer. Quiero decir, tú la conociste mejor que nadie. Deberías de saber, ¿no? Con un demonio, no lo sé. ¿Tú crees que si estuviera seguro, habría dejado que se fuera? ¿Y estás convencido o tienes dudas? Después de esto, que no aceptó el dinero que le dejé, pues... Tengo dudas. Entonces, búscala y averígüalo. Marta, ¿cuánto dinero necesitas? No sé, ¿cuánto le puedes prestar? Lo que tú quieras. ¿De verdad? ¿Y si te pido medio millón de pesos? Bueno, pues lo tendrás. ¿Entonces si tienes dinero? Marta, ya te dije que no soy pobre. ¿Sabes qué, Luis? No quiero volver a Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer allá? Buscar trabajo. Y hacer la vida de siempre. Yo tampoco quiero que te vayas. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Raquel se quiere ir? Ay, me da un coraje, es tan tonta. Bueno, pues... ¿Quieres que nos sentemos un rato? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo fue que don Antonio se enteró? Pues no lo sabemos. Pero fíjate que hay un hombre que ni Raquel ni yo conocemos. Se llama Roberto Aguirre. Dice que viene de Guadalajara, de parte de un amigo nuestro. Y él fue quien les pagó a esa gente para que me denunciaran. ¿Y don Antonio sabes tú? Pues claro. Por eso se enojó con Raquel. Es que tú no sabes cómo es mi papá. Resulta que conoció a esta muchacha, Meche, en un lugar de mala muerte. Y cuando se enteró que su hermano era el del problema, le dio pena y no le dijo nada a Antonio. ¿Y a tu hermana, sí? A ella sí, a mí no, claro. Sabía perfectamente que yo no me iba a callar. Entonces Antonio se enteró que ellos lo sabían, se enojó. Ella también le gritó. Y aquí estamos. ¿Y tú crees que esta separación entre tu hermana y don Antonio sea para siempre? Pues ve tú a saber. Él la quiere, estoy segura que la quiere. ¿Y ella a él? Ella más. Por eso está tan ardida. Porque él siempre desconfió de ella, ¿ves? ¿Y por qué? Por unos problemas. Es que Max empezó a cortejarla y Antonio se puso muy celoso. ¿Y a tu hermana no le agrada el señor Maximiliano? Lo odia. Es que él también le ha hecho la vida imposible. Bueno, pero no puedo platicarte más porque no estoy muy enterada de las cosas. Mi hermana es muy reservada. Sí, entiendo. Oye, ¿y cómo pensaba tu hermana solucionar el problema del dinero? Pues pidiéndoselo a Humberto Plasencia. El hijo del doctor es amigo de Antonio. Solo que está en México. Pero parece que llega mañana. ¿A dónde fuiste? A caminar. Vámonos, Marta. ¿Te acuerdas de Luis, verdad? Sí, sí me acuerdo. Pero me voy a dormir buenas noches. Me tiene desconfianza. No le hagas caso. Entonces, ¿qué, Luis? Mañana vengo por ti a las once. Y me dices qué fue lo que decidiste y lo que dijo tu hermana. Gracias, Luis. Gracias. Gracias.